Tengo un problema con eso que me lo mame Sigo bien a ti, mame Me siento sin pensar Mame, 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 mame Cabrón, tú no ves el estrés que le causo La película es pre, nunca la bajo Dándole a la luz, no la causa Esto no es mejor que me da un caucho Dime si paro, porque no se forma un descaro Me veo caro, claro O sea que estoy en mi vida, en mi maniado No me lo creo, esto es cabrón No me aguantan un ver, porque estoy en cuenta chico en el cielo No me aguantan un ver, porque estoy en cuenta chico en el cielo